La gente San Lorenzo, que se vuelve loca. Colochini. La deja Colochini. Zenezi. Ya la abrigo. Viene para Rojas. Rojas. Espera Bota, espera Blandi. Zenezi. Para Rojas, buena pelota al centro. La media vuelta en el área, le queda el gol. Sigue a Cerutti, está... ¡Gol! ¡Gol! ¡De San Lorenzo! ¡De San Lorenzo, del Pocho, de Cerutti! Calla nomás, 31 minutos. San Lorenzo, 1. Que el mesero le hizo el Pocho, control. Remate violentísimo, señores. Y San Lorenzo, puntero, junto a Boca del Campeonato. San Lorenzo, 1. Que el mesero le hizo el Pocho, le hizo Cerutti, lo cero. La sensación, el festejo, todo. Indica el desahogo que siente San Lorenzo con este gol. Porque le ha costado horrores el partido. Se ha sentido desconfiado. Una jugada que inician los chicos. Zenezi y Rojas. Buen centro de este. En realidad hay un rebote. Y después la sesión para que Cerutti, por detrás del racimo defensivo, controle la pelota. Buen pase de Bota, con su pierna menos hábil, atrás de toda la defensa. Y Cerutti que esta vez privilegió la calma. El control, alejando la pelota de su pie derecho. Y justamente alejándolo del intento defensivo de Quilmes para después sacar un remate fortísimo. Y San Lorenzo encontrar una merecida y trabajosa ventaja. Le queda la pelota a Rigamón. Tiro se terminó. Y ahora Quilmes, perdido por perdido, va a buscar el empate. La meten para Zenezi. Despejando. Zenezi de cabeza. La busca Buzis. La peinaron. Busca a Venegas, pide en falta. Sale, ahora Bota. Y San Lorenzo lo tiene para liquidar ahora. San Lorenzo lo tiene para liquidar. Si la meten, es gol de Blandi. A ver, a ver, enganchó. Está el segundo. Sí, señor. Está el segundo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo, Ávila! Lo hizo todo él sin poner el paseo. Él dijo, no. La corrí yo. La gambetigo yo. Engancho yo. Defino yo, señores. Lo hace Ávila. En dos minutos le queda San Lorenzo. 33. San Lorenzo 2. Hizo Ávila. Quilmes 0. Y encontró un poco de calma San Lorenzo. Por primera vez a la tarde. Una tarde que, a medida que pasaban los minutos, cada vez parecía más complicada. Se adelantó Quilmes. Se adelantó con todo el bloque a campo rival. El pase de Bota. Por supuesto que la perspectiva no es la ideal, pero da la sensación de arrancar en la misma línea. Por primera vez llegó la defensa Quilmes a la mitad de la cancha. Tenía opción de pase. Optó por la individual. Mira a ver qué pasa por adentro. Mira otra vez. Frena, va hacia adentro. Ahí tenía un pase. Este optó por la propia Ávila sabiendo que podía ajustar el remate en el camino Coloto. Y la definición de un muy veloz delantero. Porque corrió sin dejar posibilidad de ninguna diagonal para defender, para cerrar, para cruzar. Se hizo el espacio, definió bien. Y ahora San Lorenzo sí. Asegura una victoria que le costó muchísimo. Va a ganar San Lorenzo de Almagro. Con los goles de Ceruti y Ávila. Anceleri. Zenezi. Presiona Vienegas. La va corriendo Ávila. La corre Blandi. Para Ávila. Para meter el trasero Ávila. Para Blandi. Y está. Gol. Gol. De San Lorenzo. Faltaba el del nueve. Faltaba el del goleador. Señor. Se aparece el Ico Blandi. 48 minutos. Cierra la cuenta y final del partido. San Lorenzo. Tres punteros. Junta a Boca. Lo hizo Blandi. Que el mesero. Blandi feliz de anotar su gol. Por eso Brita con esa bronca. Porque se le venía negando. Porque no estaba en un buen nivel. Y ahora el agradecimiento para quien corresponde. La jugada que hizo Ávila. La potencia con la que pasa el ataque. La decisión con la que le gana tres defensores. Se filtra entre ellos. Va a toda velocidad. Controla. Acomoda la pelota con el taco. Y después le ceda el gol a Blandi. Un golazo. Por la gestión de Ávila. Fue magnífico lo que hizo el chico de San Lorenzo. Todo a máxima velocidad. Para después entregarle la definición a Blandi. Blandi cerrar un partido que a San Lorenzo se le abrió. Recién después de la mitad del segundo tiempo. Señores. Ha ganado San Lorenzo. 3 a 0. Terminó con 10 kilmes. Por la posición de Sarulite. A los 13 minutos de este segundo tiempo. Cerruti, Ávila, Blandi. Los goles del ciclón. 3 a 0. Y la punta por lo menos por un rato. Junta a Boca de este campeonato. Y recupera el semblante. Terminar con una mejor imagen de lo que fue la semana pasada. Frente al Tomba. Ha ganado San Lorenzo. 3 a 0. Golea. Golea. к Sh excited. Moquise. Inicia. Inicia. Golea. Gracias.